Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Y llegó el momento de coge bien, gracias a nuestra buena gente de Short Church, la gran familia de Church. Bienvenido nuevamente a Puerto Rico Gana, óyeme, ya yo estoy listo. Miren, señoras y señores, vamos a hacerlo. Yo tengo 200 dólares, vamos, mira, escúchame bien, escúchame bien, escúchame bien. Bienvenidos Church, que se suman a la familia de Puerto Rico Gana. Y para festejarlo, escucha bien, esta oferta del Big Combo de Church, que incluye 8 presotas de puyos frescas preparadas al momento, empanadas a mano con sabor a chicharrón, 6 complementos a escoger, de entre 11 opciones, crispy fries, papas majadas, mazorca, mac and cheese, corn nuggets, ensalada de coditos, saizalad, honey biscuits y más, un padrino de refresco. Comen dos, comen tres o comen cuatro. Tú decides todo por solo 16.99. Escuché bien, Alex, solo 16.99. Bienvenido Church, a Puerto Rico Gana. Y yo tengo ya los participantes, vengan para acá nuestros amigos, todas las parejas, vengan para acá las tres parejas. Vamos a su posición, este juego se llama Escoja y Bien. Bien, vamos a comenzar a conocer la pareja número uno, Limari y Elba. Limari, el micrófono, ¿está bien? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, ¿usted viene de qué pueblo? De Humacao. De Humacao, ¿y quién es Elba? Una amiga. Ah, son amigas. Ok, bienvenida Limari y Elba, de Humacao. Y por aquí tengo a... Rosa de San Juan. Rosa de San Juan. ¿Y a quién tengo aquí? Gloria Añi Quiñones, de Juncos. De Juncos, muy bien. Ustedes son amigas, son... Mi sobrina, mi nuera y mi amiga. Ah, perfecto, muy bien. La familia que está por acá. Que andan en familia, perfecto. En familia ahí. Muy bien, y por aquí tengo a Zoraida. ¿Zoraida, ¿estás bien? Sí, muy bien, ¿y tú? ¿Con quién andas? Con mi hermana Jacqueline. ¿Es su hermana? Sí. Jacqueline, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien. ¿De qué pueblo vienen? De Las Piedras, yo te conozco. ¿De verdad? ¡Eso! Súper. Junco Las Piedras, ¿eh? Junco Las Piedras, por eso por ahí. Mira, y Zoraida, usted me dijo algo ahorita, cuando íbamos a entrar ahora, ¿qué fue lo que me dijo? Al micrófono, por favor. Dígame. Que Jacqueline quiere bailar salsa. ¿Con Reymundi? Reymundi. Pero quiero mandarle un saludito primero que nada. Dale, mande saludos. Bueno, quiero mandarle un saludito a todos mis hermanos. Ajá. Y quiero mandar un saludito a mis hijas, Maideliz, Mailein, Yavilein, y a mis nietos, Jamnel y Alondra, y mis yernos, que los amo. Saludos a todos, pero ya que usted dijo que quería bailar con Reymundi, ¿sí? ¿Con Reymundi? Reymundi, ven acá, Reymundi, a petición popular, ven acá. Y ya dice que baila bueno. Ven acá, Reymundi, dale, 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 dale. Ven acá. Maestro, póngame una salsa ahí buena, una salsa buena ahí. Reymundi, al medio aquí. Dale. Preparado, maestro, vamos. Que ella vino a bailar a Reymundi, vamos a decirme la. Ahí está. Ahí está. Suelta, suelta. ¡Vamos, la ruta! ¡Epa! ¡Vale! ¡Ya se soltó! ¡Vale! Llegó la ruta, nos fuimos pa' la calle, vamos a ponerle sabor con detalle. ¡Viste, Reymundi, viste, Reymundi! Ahí está, Reymundi. ¡Vale! 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 El aplauso muy bien. Ahí está. Ese Reymundi se las trae. Oye, qué bueno. Ya que le gusta mucho la música. Le encanta bailar, muy bien. Bueno, atención, chica, mira. Yo tengo 16 tarjetas. Ve, en esas 16 tarjetas hay dos tarjetas que tienen adentro una tarjeta roja completa. Hay dos tarjetas, tarjeta roja. El que le salga esa tarjeta roja está eliminado. Y obviamente el último que quede de ustedes tres se lleva los 200 dólares gracias a Church. ¿Cuál es el juego? Usted trate de adivinar dónde no está la tarjeta roja. Porque en las demás hay productos de nuestra buena gente de Church. Vamos a comenzar. Mira, Reymundi con la número uno. Limari y Elba. Limari y Elba. Del 1 al 16. ¿Cuál es? El 13. El 13. Vamos a ver. Si sale la tarjeta roja, está eliminada. Vamos a ver. Ensalada. Muy bien. Estamos bien. La ensaladita. Rosa. Rosa. ¿En dónde no está la tarjeta roja? 15. 15. El número 15. 15. Vamos a ver qué hay detrás. ¡Está eliminada! Pasé por ahí. Gracias por haber participado. Bueno. Zoraida y Jocelyn. Jacqueline. ¿Dónde no está la roja? En la 7. En la 7. Vamos. En la 7. Muy bien. ¡Uy! Las ricas presas. Muy bien. Estamos vivos. Muy bien. Limari y Elba, que Elba es de Nahuabo. De Gurabo. El 9. Dale con el 9. Elba de Gurabo. Estamos vivos. Muy bien. El logo de Church. El logo de Church. Vámonos, Loraida. La 1. La 1. Ahí no está la roja. Vamos a ver. El número 1. Los coditos. Muy bien. Los ricos mac and cheese. Los favoritos de Gurriel. Limari y Elba. El 4. El 4. La pava. La majada. Las ricas majadas. A mí me gustan extra gravy. Extra gravy. Ve la finita. Extra gravy. Bueno, vamos. Zoraida. La 16. 16. La que saque ahora la tarjeta roja perdió. Y obviamente, pues, en la otra participación. ¡No! Elba y Limari se llevan los 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Church. Muchas felicidades, Elba. Limari. Gracias, Zoraida, por haber estado con nosotros. Gracias, mi amor. Bailan muy bien. Óyeme, productor. Productor. ¿Qué pasó, productor? Como me dijiste que tenías ganas de regalar y regalar y regalar, pusimos los chicles. ¿Y sabes qué? Son chicles nuevos. No son los mismos de siempre. ¿Y sabes qué? Yo tengo ganas de que alguien se la lleve hoy. Aquí hay menos de 600 chicles. Yo me voy para acá al costado, no quiero ser cómplice. Hay menos de 600. Y más de 525. Ya está. Primera llamada. Menos de 600 chicles y más de 525. ¿Cuántos chicles hay? Primera llamada. 641-2178. Venga para acá. Vamos ya. Buenas noches. 641-2178. Ivana, hay menos de 600 chicles y más de 525. O sea, que tiene entre 75 oportunidades. Si me lo dice, le voy a regalar 200 pesos. Primera llamada. Buenas noches. Hello. 575. ¿Cuántos? 575. ¿Cuál es su nombre? Ahmed. Sí. Usted dice que hay 575. Es correcto, pero quiero hablar con la planta. ¿Y su nombre es? Jaime, ¿eh? Jaime. 575. Sí, me hay. Pero quiero participar en la planta. Mira, diantre. Estamos en los chicles. ¿Qué quiere practicar con la planta? Pero es que tengo los chicles ahora. Pues si llevo llamando desde las 5 de la tarde. ¿Desde qué hora? Desde las 5 de la tarde. Está bien. Pues mira lo que vamos a hacer. Hay más de 525 y menos de 600. Si me dice cuántos chicles hay, te voy a regalar la planta. Dale. Ahí está. Ah, pues ok. Ok, pero escúchame bien. Hay menos de 600 y más de 525. Y la que me dijiste, Noe, ya está. Mi pana. Ok. ¿Qué más te puedo ayudar? Dime. 546. 546. 546 por la planta. Ok. 546. A la una. 546. A la dos. Por una planta de tu planta PR.com. Tu planta PR.com te la llevas a tu hogar, ¿ok? No. No son 546. ¿Tú sabes cuántos eran? ¿Cuántos eran, Alex? 557. Gracias, mi amigo, por haber participado. No pudo ser. Yo voy y una pausa. Vengo hoy a este Puerto Rico. Gana. Me puse por la planta porque quiere la planta. Yo estoy aquí para complacerlo si quiere la planta. No quería los 200 pesos. Quería la planta. Y yo lo complacé. Y le diste break. La felicidad para tu amor. La felicidad para tu amor.